TAN JUNTOS COMO UN DIA SOÑAMOS TÚ Y YO, HOY DÍAS DE LOS ENAMORATOS TÚ Y YO, A CADA HORA NOS AMAMOS SOMOS UNO PARA EL OTRO, NADIE COMO NOSOTROS TÚ Y YO, ES UN AMOR PROFUNDO TÚ Y YO, PASIANDO POR EL MUNDO TÚ Y YO, ES UN AMOR DE MENTE PORQUE SÓLO ESTÁS EN MI MENTE TÚ Y YO, SÓLO UNA FANTASÍ QUE YO VIVO DE NOCHE Y DE DÍA UNA HISTORIA QUE YO HA INVENTADO PASAR A TU LADO Y SENTIR UN AMOR TÚ Y YO, SÓLO ES UNA MENTIRA QUE YO VIVO DE NOCHE Y DE DÍA UN TONTO CUENTO QUE YO HA INVENTADO PASAR A TU LADO Y SENTIR UN AMOR PERO SÓLO TÚ Y YO, FUE MI IMAGINACIÓN PASAR A TU LADO Y UN FUERTE GRITO ESA QUE ESTO FUE EN MI CABEZA TÚ Y YO, ES UN AMOR PROFUNDO TÚ Y YO, PASIANDO POR EL MUNDO TÚ Y YO, ES UN AMOR DE MENTE PORQUE SÓLO ESTÁS EN MI MENTE TÚ Y YO, SÓLO UNA FANTASÍA QUE YO VIVO DE NOCHE Y DE DÍA UNA HISTORIA QUE YO HA INVENTADO PASAR A TU LADO Y SENTIR UN AMOR TÚ Y YO, SÓLO ES UNA MENTIRA QUE YO VIVO DE NOCHE Y DE DÍA UN TONTO CUENTO QUE YO HA INVENTADO PASAR A TU LADO Y SENTIR UN AMOR PERO SÓLO TÚ Y YO, FUE MI IMAGINACIÓN Y ESE GRITO PASAR AQUÍ Y 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 ¡Gracias!